Esta casita que están viendo no es una casa cualquiera. En su interior encontramos hasta 200 años de historia. Es tan famosa que la visitan personas de diferentes partes del mundo. Y hoy nosotros vamos también a conocerla. Acompáñenme. ¡Don William! Hola, buenos días. Good morning, bonjour. Por favor, pasen adelante y me gusta revisar, estudiar un poco de mi historia en esta estancia Lala. Gracias. Descalzo, con su buen sombrero y hasta saludando en otros idiomas. Así nos recibió Don William, el dueño de este pequeño museo de historia costarricense, en Los Ángeles, de Santo Domingo de Heredia. Don William, cuéntame, ¿por qué es que usted tiene ahí ese dedo así? Este dedo tengo vuelto un día estos en el camino de pura piedra, un tropezón, perdí la uña. Entonces, para poder proteger un poquito de alguna infección, alguna cuestión, hay que cuidarse el dedo. Es parte como de lo que usted quiere representar con ese asunto. Exacto, representarlo en aquel tiempo en lo que nosotros en la juventud, en la niñez y juventud, vivimos en este pueblo. Es el traje típico de diario, el campesino en sus labores de campo. Don Memo, como le dicen de cariño a Don William, montó un museo en su casa con antigüedades de hasta 150 años, que han llamado la atención de turistas internacionales. Se admite guardando cosas viejas y tomándole una importancia para tener una historia propia de este pueblo. El primer trofeo que tengo y que más importante, porque pertenece a mi familia de La Carreta, que tiene ya sus varios años. Van a ser cerca de los 150 años. Herramientas de granal maíz que tienen más de 100 años. Se ha hecho rutas culturales. Entonces han venido mucha gente de varios países y hacen tours. Y les llaman la atención. Me han visitado muchos franceses que han venido a delegaciones de intercambio. Han venido uno que otro japonés. Han venido de Estados Unidos. Cuando me saluda, le digo, tomorrow morning to the clock. Por la mañana y a 7 en punto. O también otra de buenos días en francés. Bonjour. Para Marcel, Mazan, Messier. Así es su plan. Siéntese, por favor. Que si más domino el idioma es el re. ¿Cuál es? El re dado. ¿Cómo le va, señor? Todo bien. Es que me contaron que usted tenía esta belleza de colección. ¿Algún diferente idioma? Ah, no, yo hablo de todo. Ah, es que yo hablo de idioma, el más oficial mío es el re. Ah, sí. Yo también hago ese. Ese idioma yo lo conozco. Enredado. Algunos enredos, pero salen bonitos. Gracias a Dios que hay personas que cuidan estos aspectos. Se preocupan por preservar y conservar la historia. Lo más insólito que ha llegado a esta colección. Esto, según el señor que me lo trajo, me lo reveló esto. Es similar, como decían nosotros los humanos, las piedras en la vesícula. Esto es del ganado. En lugares donde hay mucho mineral y producción de alimento. Y las vacas lo rumean y se les va haciendo este sedimento. A mucha gente le puede sorprenderte que es... Y nadie adivina. Y nadie. Quiero rescatar todo esto. Transmitirlo a mucha gente, generaciones. Por lo menos un poquito dejaron de mi legado. El día yo que ya no esté, por lo menos haber dejado algo en el pueblo. Un legado. Y que ojalá que recogen y guarden. Y que ojalá que recogen y guarden.